Me borracharé, me borracharé Si es mi culpa, si es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus hermanos Por el amor de los soldados, por el amor de los soldados, por el amor de los soldados ¡Viva el mar! 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 Y esta noche, me borracharé, por tu curva mujer Me borracharé, me borracharé, por tu curva, por tu curva Me borracharé, me borracharé, me borracharé Si es mi curva, si es mi curva Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por el amor de los soldados, por el amor de los soldados, por el amor de los soldados ¡Viva el mar! 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 ¡Viva el mar Por tu culpa, por tu culpa Me borraché, me borraché Y era mi culpa, y era mi culpa Cuando te pierdas, por tu razón, por tu ser de amor Por el amor de Dios, solo me te voy a dar ¿Ole están a la cuenta de signos? ¿Ole están quiterios, quiterios, chelamba? ¿Ole están los presidentes de la capital? ¿Ole estamos junto? Zapato, musun? ¿Ole, onde? ¡Cheve! ¡Cheve! ¡Acé la mano! ¡Acé la mano! ¡Acé la mano! ¡Acé la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño Si sabes yo la cuarte y ve que a la rosa tenía dueño ¿Por qué? ¿Por qué? En el palo, solo por tu culpa, ¡Eso es tu cuerpo! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! 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 No te compras solo si no, eso me dijo mi amor De luchar y de la cuenta de ti, y a dormir mi amor Pasé muy desesperado, porque vino el apagón Solo sé que nunca ni no se me fue Imagina Colombia Imagina Venezuela ¡Azul! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! ¡Ozacabalos chile! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! ¡Ozacabalos chile! ¡Ozacabalos chile! ¡Ozacabalos chile! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! ¡Eso es la bonita de Camillón, Pérez! ¡Oye, oye! Hoy con el sabordito Es un médico, mi amor Y ahora ya llegué a la mitad de mi amor Y a mi amor Va a ser muy desesperado Porque mi vida la robó Solo sé que nunca viste ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Y yo lo tomo! ¡No me fue para abajo! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Ponemos esta! ¡Era! ¡A llevar los palitos a llevar la moquilla Y a la gente de los padrines ¿Dónde está la gente que está bailando con los caminos? ¡Que bueno! ¿Dónde está la gente que está bailando? Y a la gente que está por acá ¡Astándole un grande! ¡Muchas gracias a los padrinos! ¡A los! ¡Dónde están los papás chicos que mandizaron! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Fue la gente que está bailando! ¡Qué hace la vida! ¡Eso! Y la gente pronto, ya estamos tirando, ya la gente pronto Y ahora, los amigas, quien sabe, una bombilla muy llena Son las mujeres, pero por ahí, y no hay, no hay un muero No se preocupen que el mismo te va a comparar ya Bueno, queremos que el otro vamos a la altura Que se gana un poco más por los caminos del Ecuador Que se gana un poco más por los caminos del Ecuador ¡Eso! ¡Ahora! ¡Pero que a los amigas, que a los amigas, que a los amigas, que a los amigas ¡Eso! ¡Los amigas, que a los amigas! ¡Gosta de la más bonita rosa! ¡Pero que a los amigas! ¡Oye mi amor! ¡Discutido! ¡Somos culpables! ¡Somos culpables! Este amor, prohibir de vosotros ¡Y tú y yo, somos culpables! El amor, el silencio de los dos Tú me quieres y yo te amo Y por allá el padre de los dos Tú me quieres y yo te amo Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Y me voy a dar la vida de su amor Gracias por ver el video.